¿Por qué le pasa a esto? Esto era... ¿No va? No va, tengo un cacharraco y no va. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿A que sí? A mí también, hasta que empecé a ver los videotutoriales sobre cómo sacar el máximo provecho al teléfono móvil para tu búsqueda de empleo y para un montón de cosas más. Así que no te pierdas este vídeo y los que vienen. ¡Empezamos! En la parte inferior del móvil vamos a encontrar habitualmente tres botones. Puede haber diferencias respecto a unos modelos y otros, los veis aquí, este botón, este botón y este botón, pero básicamente tienen el mismo funcionamiento. El botón de la izquierda sirve para mostrar las diferentes aplicaciones que tenemos en funcionamiento en el móvil. Si le damos, veremos que aquí tenemos, en este caso tengo yo, un montón de cosas abiertas para que el móvil vaya lo más rápido posible. Lo suyo es tener el menor número de cosas posibles. Así que si veo que tengo muchas, puedo ir cerrando cada una poco a poco, así, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, o cerrarlas todas. ¿Para qué sirve el botón de el centro? Cuando lo pulsamos, aparentemente no hay ningún resultado, pero si entramos, por ejemplo, en una aplicación y lo que queremos es volver al escritorio, si pulsamos en ese botón, volvemos a la pantalla de inicio. El tercer botón es el de la punta de flecha. Sirve para ir hacia atrás. Por ejemplo, si entro en WhatsApp y entro en una conversación, si quiero salir de esa conversación le daré hacia atrás. ¿Qué ocurre? Que habitualmente hacemos un abuso de este botón. Estamos todo el rato dándole atrás, 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 cuando hay formas más interesantes de ir navegando. Por ejemplo, si lo que quiero es copiar algo que tengo en WhatsApp y pegarlo en un correo electrónico. Lo que tendría que hacer es abrir ese mensaje de WhatsApp, por ejemplo, vamos a entrar aquí y suponemos que quiero copiar ese texto de ahí. Me voy atrás, atrás, Gmail y en un correo nuevo pego el texto. Esa es la opción larga. Sin embargo, la opción más rápida sería entrar en WhatsApp, me voy a la conversación, la copio hasta aquí igual y no le doy hacia atrás, sino que me voy al botón donde se muestran todas las aplicaciones y selecciono la aplicación Gmail, en este caso, que es la del correo electrónico. Puedo seleccionar todas las que tengo abiertas. Ahora sí, le doy a redactar y por último pego. Y me he ahorrado unos cuantos pasos. ¿Qué quiero volver a la conversación de WhatsApp? Mostrar todas las aplicaciones y busco WhatsApp. Más cosas que puedo hacer con el móvil. Seguramente sabrás que puedes ir deslizando para pasar de una parte a otra. Eso es tanto en las pantallas básicas del móvil como dentro de las aplicaciones. Arrastrar de esta manera es una funcionalidad muy básica. Menos gente sabe que cuando mantienes pulsado el dedo sobre un elemento o incluso sobre un espacio vacío, entonces aparecen las opciones. Por ejemplo, si pulso sobre esta aplicación, me salen las diferentes opciones que puedo hacer con ella. Dependiendo de cada aplicación, nos saldrán una serie de opciones. Si lo que hacemos es mantener la pulsación sobre un sitio que está vacío, lo que aparecen son diferentes opciones de configuración del diseño en el móvil. Más formas de usar esa posibilidad de mantener una pulsación prolongada para que aparezcan opciones. Por ejemplo, si lo hacemos en WhatsApp encima de una fotografía, nos salen diferentes opciones, bien para decir qué tipo de emoción queremos comunicar en relación a esa fotografía o también una serie de opciones que podemos usar en WhatsApp para reenviar esa fotografía a otro contacto, marcarla como mensaje destacado, eliminarla o responder. Como digo, en cada programa, en cada aplicación, la posibilidad de mantener la pulsación hará que se generen una serie de opciones distintas. Pruébalo en tu móvil. Igualmente, cuando estoy escribiendo un texto, por ejemplo, la palabra corazón, si pulso de manera prolongada encima de la palabra, vamos a hacerlo, aquí está, nos aparecen diferentes opciones que son muy interesantes. Por ejemplo, la posibilidad de cortar, copiar o pegar. Si le doy a cortar, el texto desaparecerá de ahí donde lo estoy escribiendo. Si le doy a copiar, el texto se mantendrá en el lugar donde lo estoy escribiendo. En ambos casos, ya sea cortar o copiar, ese texto cortado o copiado se va a almacenar en la memoria del móvil y posteriormente, en otro lugar, lo podremos pegar. En este caso, vamos a darle a copiar. El texto está almacenado ahora en la memoria del móvil y vamos a irnos a el correo electrónico. Pulsamos prolongadamente y nos aparece la opción de pegar. Aquí está, corazón. Y la palabra corazón sigue estando escrita en el mensaje de WhatsApp. Para simplificar un poco, vamos a entender que la palabra opciones o los ajustes o configuración son básicamente lo mismo. Cuando pulsamos cualquiera de esas tres opciones en nuestro móvil, lo que aparecen son las diferentes opciones de configuración de la aplicación que estemos usando en ese momento o las opciones de configuración generales de nuestro dispositivo móvil. Pero claro, no siempre aparece la palabra opciones o configuración o ajustes, sino que se usan diferentes iconos. Uno de los iconos más conocidos es el que aparece en las opciones de configuración general del móvil. Es esta ruedecita de aquí que nos permite ir a los ajustes. Por lo tanto, en cualquier otra aplicación donde veáis que aparece la ruedecita nos va a llevar a eso, a una pantalla de ajustes, de configuración o de opciones. Pero, por ejemplo, es muy habitual también encontrar un icono diferente en otro tipo de aplicaciones, como es el caso de WhatsApp, donde no hay una ruedecita, sino lo que están son esos tres puntitos. Vamos a ver, si le damos, nos aparecen una serie de opciones. Y en el correo electrónico, ¿cómo será la cosa? Bueno, pues vamos a abrirlo y vemos que no están ni los tres puntitos ni tampoco la rueda dentada. Lo que aparecen son esas líneas que nos permiten acceder a diferentes opciones del correo electrónico que inicialmente no se muestran. Puedes explorar tu teléfono móvil para averiguar qué tipo de icono de ajustes, configuración u opciones está disponible en cada una de las aplicaciones que tienes instalada. Ahora, no sé si te ha pasado alguna vez, pero a mí un montón de veces me ha ocurrido que no encuentro algo en el móvil. Por ejemplo, no encuentro algo en una conversación de WhatsApp. ¿Con quién había comentado yo esto? No me acuerdo, no me acuerdo, no lo encuentro, no lo encuentro. Y también me ocurre que a lo mejor al intentar configurar algo del móvil a través del menú de la rueda dentada de ajustes, pues no lo encuentro. ¿Dónde será? ¿En pantalla de inicio? ¿En bloqueo? ¿En ubicación? ¿Dónde será? Bueno, pues para eso existe en la mayoría de aplicaciones la opción de la lupa. Esa lupa nos permite buscar dentro de la aplicación que tengamos activa. Por ejemplo, vamos a irnos a la configuración del móvil, la rueda dentada. A ver si me deja. Ahora sí. Y vamos a suponer que yo quiero cambiar el fondo de pantalla. Pero no me acuerdo. ¿Dónde era esto? ¿En pantalla de inicio? ¿En pantalla de bloqueo? Aquí... no lo sé. No lo sé. Bueno, pues para eso está aquí la lupa. Creo que la veis. Le damos a la lupa. Y ahí pongo... ¿A qué quiero cambiar el fondo? Pues fondo. Y me sugieren una serie de resultados. Fondo de pantalla y estilo. Caray, pues será ese. Vamos a ver. Ah, pues sí. Es esta la opción. Y aquí podría cambiar el fondo de pantalla que yo necesite. Esta es una forma muy rápida de encontrar cuáles son los ajustes. Vamos a ver más usos de la lupa. Por ejemplo, en WhatsApp. ¿Con qué persona había comentado yo algo sobre la radio? Bueno, pues para eso está aquí esta lupa. Yo busco radio. Yo voy a buscar. Y me aparecen todas las personas. Primero me aparecen todos los contactos en los que, en el nombre del contacto que tengo guardado en la agenda, aparece la palabra radio. Y después, más abajo, más abajo, más abajo. Yo tengo mucha gente que tiene el nombre del contacto a la palabra radio. Después de todo eso, lo que nos salen son las conversaciones donde alguien ha dicho radio. Usar la lupa en WhatsApp es muy interesante y ayuda a encontrar muchas cosas para las cuales deberíamos dedicar muchísimo tiempo en el caso de que no existiera esta opción. Bueno, pues hasta aquí este videotutorial sobre el uso de los teléfonos móviles. Les esperamos que te haya resultado interesante. Y recuerda que podrás encontrar más en nuestro canal de YouTube. Suscríbete si no lo has hecho aún.